El corrector lo ponemos en esta zona para aquello que no nos cubrió de repente la base o para ya manchitas o imperfecciones puntuales. Voy a usar unos polvos para luego empezar a maquillar los ojos. Voy a empezar poniendo el iluminador de la parte más arqueada de la ceja hacia afuera y luego voy a aplicar un tono medio en todo el globo ocular. Es mediano también este, pero es un poquito más oscuro que el otro, ¿no? Entonces lo aplico en esta zona. Quiero que vean que con estos tres tonos realmente podemos crear un maquillaje rápido y sencillo. Como estamos hablando de un maquillaje de día, voy a poner este azul. Y acá debajo de las pestañas inferiores voy a hacer con el mismo delineador exactamente lo mismo. Para alargar las pestañas, pongo en las pestañas del centro y voy haciendo este movimiento, como en zigzag, de abajo hacia arriba y las pestañas que están en los extremos, así hacia afuera. El rubor lo aplicamos de esta manera, perdiéndolo acá. En los labios le puedo poner este tono que también es muy suave. Vamos a usar este polvo iluminador al final para sellar.